Hola Hola Yo Gunners Les platico Como ya lo viste en el titulo La idea es Probar esta linterna Esta linterna pues es Un monstruo aparentemente Es de 12.000 lumens La linterna yo mas fuerte que tengo Es de 3.000 lumens Que yo creo que la han visto Es una que tiene el centro como mas concentrado Pero pues esta que es de 12.000 Pues debe de ser Muchisimo mas potente pero por Mucha diferencia y pues vamos a ver Que tan potente es Estamos aqui en una autopista Que pues no esta Tan iluminada entonces vamos a Estar ahi y vamos a bajar Cerca de donde esta lo de Cuando encontramos hace un tiempo Unos cuerpos no se si se acuerden no tiene mucho Entonces vamos a pasar todo eso Y pues vamos a ver que tal Alumbra y la vamos a comparar Con mis otras dos linternas Sale entonces pues ahora si que Que empiece a lo que era Vamonos Empezamos a grabar esta linterna Que estas viendo es la linterna Mas potente que yo tengo De 3.000 Es una linterna marca Xiaomi Ten cuidado eh no te vayan a arrollar Por cierto a ver enséñanos tu barba De Brad Pitt Es que ya se dejó la barba Si pero no haces un ratito Es que para que te vieran No que tal si no les gusta a la gente Hace un tiempo atrás que les gusta Unos 20 videos Hace como dos meses Y estábamos grabando normal Y ustedes me dijeron que Paso alguien caminando Ah pues venias tu tambien no Ajá Pero fue por allá Más allá adelante Ajá Pues la neta no me acuerdo Pero si fue en esta autopista Si te acuerdas Estaría chido que nos dijeras A que altura No hay nada Hay que estar de todos modos Cerciorándonos de que No vaya a ser una de malas Nada verdad No Todos modos ya saben Ustedes vayan volteando Si Mira de hecho aquí No hay nada de luz No estaría mal Probar por mientras La linterna A ver Deténme la cámara Vamos a probar Esta linterna Es la más potente Que les digo que tengo ¿No? Mini carro No vente Vamos al centro Échanos tu Agua CRC Nos vayan a Atropellar Ahí está Sale Ahí es para que vean Que tanto alumbra Esta es de 3000 Sale Ahí va Con todo Madre Yo que si se ve la diferencia Ahí viene carro Ahí viene carro Carajo Vente Ahorita nomás lo checamos De rápido Pero ahorita que llegamos A donde está bien Bien oscuro La checamos completamente Aguas Yo creo que ya es por aquí Hay que bajar Por aquí fue lo del chavo ¿No? O lo que sea Allá adelante Es que no me acuerdo Yo me acuerdo Que era Brincaba en una Vallita Entonces es más adelante Sí Pero ya por poquito Igual si ya nos bajamos Y hay que bajar ¿No? Porque creo que allá adelante No vamos a poder bajar Escucharon ruidos Vamos ¿Verdad? Escucharon ruidos Como agua Agua Como si hubieran abierto A ver Sale Vamos Vamos a bajar Este A ver Cuidado nada más Híjoles No ¿Verdad? Mira esa es de la arañuta Mira Mira No Ay yo vi esa es de la arañuta Sí Por eso No te voy a saltar Son dos Es que no me quiero acercar tanto ¿Te voy a brincar? No No Se nos desmaya ahorita Sí No No me quiero acercar tanto Pero están bien grandotas ¿Qué pedo? Este Ay perro Es que hicimos mucho ruido Vénganse Vamos a bajar Una Dos Bueno Vamos a seguir ahorita De hecho Yo creo que ya desde aquí Podríamos probarla Pero vamos a avanzar Un poquitín más Sobre todo por el perro Que está Ladro y ladro Me preocupo un poco Porque no sé A qué altura No recuerdo Que era donde estaba Lo de Los cuerpos Y no nos vaya a salir Otra vez el vato O algo así Ahora sí corremos Que no traemos Ahora sí Nada de defensa Y ahora sí No me traje fuego Ni nada Se me olvidó Algunas veces Me lo preguntan Pero se los digo Generalmente Ya en todas O casi todas Pues cargo Una Escuadra Por así decirlo Una tela araña Aquí ya vieron Cómo brilla Sí Ahí está moviendo la araña Oh sí es cierto A ver si se ve Ay está bien grandota Qué pedo Ojalá que se esté viendo bien ¿Y por qué dirías Que te muerde A ver si te transformas En spider? ¿Por qué qué? A ver si te transformas En spider ¿Que me muerda? No manches Si no Síguete Vamos Esto se ve bien raro Están abusados Se ve bien raro Estos árboles Yo creo que aquí Ya Porque hay telarañas Que no se ven Es como si fueran Así lásers Miren Aquí hay otra ¿Se ven cómo brilla? Sí Se ve Ojalá que se ve Estoy viendo Que se vea Ante la cámara Dada la situación Yo creo que aquí La vamos a probar A ver Pues ya vieron Esta linterna Les digo que es la más fuerte Que yo tengo De 3000 lumen Y sí alumbra bastante Bastante fuerte Aunque no lo crean Sí Sí se ve Mucho Entonces pues vamos a probar Ahora sí La potente Ahí va Se hizo de día Se alumbra demasiado Sí Y ese es el modo Fuerte Hike Low Ah no Medio Perdón Bajo Ahí casi no se ve Fuerte Y el turbo Es el turbo No Sí Sí se ve Un buen Así cambia el pedo Les digo que esta linterna Es de 12000 Lumens Reales Que algunas linternas Dicen que son de tales lumens Pero no son reales Entonces Yo creo que esta linterna La vamos a estar utilizando Para cuando vayamos a bosques Y cosas así Para que se vea lo mejor iluminado Lo bueno es que tiene bastante pila Hasta funciona como power bank Para cargar teléfonos Y así Entonces Yo creo que la voy a estar utilizando Cuando vayamos a bosques Y cosas así Para Ya saben Tenerlo mejor iluminado Ustedes siempre me dicen Que la cámara Y que no se que Que no se ve tanto Pues en vez de comprar una cámara Preferí comprar mejor una linterna Siento que se ve mejor Y pues la cámara A mi me gusta muchísimo Como se ve En lugares cerrados La GoPro Miren Vamos a compararla Con la que uso Antes de 3000 Y eso que yo también siento Que esa se ve un buen Es que pues Te quedas con la idea De que esa alumbra mucho Y no Tengo otra linterna Pero Esa no hay tanta necesidad De probarla Entonces Vámonos Antes de que nos roben Aquí la linterna No manches Si me gustó mucho Lo malo es que Está bien grande Tota Es como un vibra Está bien gigante Si Hace que todo se vea Bien clarito Si lo pongo en 4K Yo creo que con esta cámara Si se ve todo bien Aguas Aguas No los voy a dejar Ciegos La telaraña ¿Cuál? La de aquí Si lo mira más Ah miren Ya se bajó solito El modo turbo Lo pones Y solito se baja El modo turbo Para ahorrar pila Supongo Para que no se caliente De más Hasta de hecho Con el modo medio También alumbra bien Puedes ahorrar Bastante pila Y ya nada más Como necesites No sé Alumbrar a una Esta luz de antro No No se te cierra Esa cosa Si se está chido Voy a poner el modo turbo Otra vez No ya no lo puedo poner No se habrá calentado Entonces a lo mejor Quién sabe Es que todavía no le sé Mover bien La verdad Pero bueno Ahí tiene la linterna Entonces Sale Vamos de regreso A ver A ver A ver Déjenme sus comentarios Si quieren que la esté Utilizando Seguido O no Es un poco difícil De llevársela Pero pues no tengo problema Más bien me preocupa Que me la vayan a quitar Porque ya saben Que aquí hay que tenerle Más miedo A la ley Que A los tranzas Es que luego Quiero decir palabras Pero hasta la palabra Polici También está Baneada Aquí en la plataforma Así es que neta Es una jalada Esta plataforma Ya Sale pues Vámonos Bueno Pues ya nos veníamos De regreso Y vimos esto Nos llamó bastante La atención Lo que pasa Es que hay camino Para allá Y no sabemos Hasta dónde llega Incluso hay unas escaleras Entonces Y pues Vamos a bajar Yo creo que vamos a bajar Y no va yo Y RC Pues aquí se va a quedar Para Pues ahora sí que Cuidarnos de que no venga Nadie o algo Nada más hay que tener cuidado A mí me preocupa A las arañas Pero pues ni hablar Lo que hace uno Por traerles contenido La neta Porque sí me dan pánico Sale entonces Vamos a bajar Vemos que hay un bote Entonces voy a ver Si se puede utilizar Si no por aquí Hay un tubo También Entonces también Yo creo que lo podemos utilizar Sale Pues dale tú primero Para grabarte O le doy yo primero Y me grabas No quiero Sí Este No te recargues ahí No manches Yo no llego al bote Es que tú sí llegas Es que tú sí llegas Es que no va a pisar un bote Y él sí llega Pero porque está bien patón Está bien alto Pero yo no soy tan patón Yo creo que sí lo doy yo por el tubo Sale Ahorita salimos Ahorita salimos Está abusado Sí Están tomando mi brazo Vamos a ir hasta atrás Con cuidado Con cuidado No se ve Es que se escuchó Ahorita algo raro Oye Qué es eso Qué es eso que está No lo hace Ay Corre Ahorita algo raro 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 Gracias.